Soy la luna, porque había que comprar los termos de vidrio y los vasitos que eran muy chulos, que se cerraban y se abrían. ¿Por qué? Eran divertidos, pero eran complicados. Perdóname, mi amor, por una razón muy simple, tú siempre elegiste el termo que querías y qué culpa tengo yo de que el termo que tú querías fuera, que tú eligieras fuera de vidrio. Tú como madre tenías que saber. Oye, entonces es lo duro que es un recreo, que se te rompa el termo, que adentro era de vidrio y tú no tener nada que beber durante el recreo. ¿Tú quieres que te diga qué era una exquisitez? ¿Tú quieres que te diga qué era una exquisitez en el internado? Como tú sabrás, la comida del internado... Tú no estabas lonchera, Soela. Claro que teníamos lonchera en el internado. Tú vivías ahí. Perfecto, pero ¿de dónde yo sacaba lo que yo iba a tomar? En la cafetería. No, pero vivía así. Entonces, cuando estábamos en el internado, el comedor, tú sabrás que la comida comenzaban a hacerla como a las nueve de la mañana para que estuviera a las doce. ¡Ay, fría! ¿Tú sabes lo que comíamos? Un mangú de grano de habichuela con mayonesa, cachú y cheese swiss. Eso no se oye nada bueno. Entonces, tú sabrás que... Mangú de grano de habichuela. Y se machacaban los granos de habichuela. El huevo en Semana Santa nos ponían... Yo viste que tú dices de eso. Mangú de grano de habichuela con mayonesa, cachú y cheese swiss. Entonces, para la Semana Santa, los viernes santos, ¿qué nos daban? Digo, los viernes de cuarema, ¿qué nos daban? ¿Qué? Moro con queso frito. ¿De hecho, desde qué hora? El queso que parecía un boomerang lo tiraban de una para otra. Desde temprano. Entonces, ¿qué hacíamos en el colegio? Nosotras pasábamos y, por ejemplo... ¿No había una hormiguita cerca para tú calentar un chico? Claro que no. Una ñenga. Si, por ejemplo, nos daban dos cosas. Entonces, tú pasabas y decías, cambio yuca por queso y tú ibas. Mesa por mesa. Te cambio la yuca por tu queso. Te cambio la yuca por tu queso. Entonces, además... Queso frito frío. Sí. Tú estás a prueba de guerra. Sí. Porque el que se come un queso frito frío es capaz de comerse cualquier cosa. Me permite comérmelo frío de la nevera si yo quiero ahora mismo. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Sí, pero no es lo mismo después de que tú lo calientas. No, sin calentar. Sin calentar. Sí, lo vale. Y el chiclosito y te rechinen los dientes. Claro, chiclosito y todo. Pero así era nuestro tiempo en el colegio. Mira con ti. Y mi lonchera... Yo recuerdo que mis loncheras eran como de Disney. De la de metal. De metal. ¿Nunca la usaste como arma blanca? Por supuesto, para darle. ¿A quién le dices? A una compañera. Hija de un amigo de mi papá. Ajá. ¿Pero en relajo o en realidad? No, ella me dijo una palabra y yo le di con la lonchera. ¿Le rompiste algo? Le corté la cabeza. Y cuando me quisieron poner de castigo... Pero yo le dije... Pero dime buena saldito. Mi papá estaba vivo. Y cuando me quisieron poner de castigo, yo le dije a mi papá, pregúntele a ella qué fue lo que ella me dijo. ¿Aló? Hola. Qué agresiva. Hola. Parece que ambas no han comido otra en su vida, plátano con plátano. Sí, 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 sí. Uno pone un plátano en una mano y el otro en la otra. El de la derecha es el plátano y el de la izquierda es la compañera. Chicos, ¿ustedes han comido plátano con plátano? Sí, así, sí. Pero un queso frito hasta frío... Un plátano en una mano. No, no, no. Oye, me tiene aventurado que te pongan queso. Claro. Pero sí. Ay, perdón, claro. Y la carne como un chicle. A mí me gusta mucho. La carne como una suela. Ay, no, no. Pero claro, mi amor. No. ¿Y qué tú suponías que era? Era un internado donde éramos 105 internas. Pero plátano con plátano, eso sí me... Yo soy... Hay cosas que llevé como solita. Entonces mira que no estaban en el internado. Si alguna de mis compañeras del colegio me está escuchando, no estaban una galletica con un dulce de... Guayaba. Guayaba. Entonces tú cogías el dulce de guayaba y te lo ibas ablandando en la mano. Y con eso tú convertías tu dulce en una mermelada y tú la podías expandir más fácilmente. Ay, qué gracia. Claro. Y lo cri cri y el carnaval lo poníamos al sol para que se nos fueran derritiendo un poco. Ay, qué rico. Hola. Oye, hoy de ese cri cri, pero eso era una cosa divina. El cri cri. Y el cronche del arrocito del cri cri. Todavía no se han inventado un chocolate mejor que el cri cri. Ay, yo te tengo uno en el crachi crachi. Y pegarle el cacaíto a la paleta de colores, de sabores. Claro, el cacaíto que venía con una estrellita. Ay, lo venden todavía. Claro, el cacaíto de estrellita, por Dios. Y un pan con un guineo rociado con cocoa, pero por Dios. Mi vida, ¿y qué tú me dices a mí del sacamuela? El sacaqué. También los arrocitos que eran de color rojo. Ay, eso se venden todavía. Era un cuadraíto, que eran como de... Eso es como de melaza, una cosa así. Y las galletas quinielas, por Dios. ¿Galletas quinielas? No, yo de esa no me acuerdo. No, de esa no me acuerdo. Oh, pero soy la que venían envueltas con una cara de un niño roja, que eran blancas. No, familiar. No sé si es que la ligaron que sabían jabón. Familiar. Familiar. Sí, que era un romito con blanco. Sí, claro. Familiar, que eran festoneaditas. Mira, para mí el queso no. El chocolate más rico de la bolita del mundo. Mi favorito, el crachi crachi. Y los pilones que traían un pedacito de queso. ¿Un qué? Se le ponía un chinchín. Doña Consuelo, ¿usted no se acuerda de los pilones que tenían un chinchín de queso? No. Los pilones rojos. En tu época, en la mía. En la época de que Consuelo no existía. Le ponían un chinchín de queso. Tenían un chinchín de queso. Yo llegué a tomar. Y galletas quinielas. ¿Usted llegó a escuchar eso? No, eran familia, las galletas. Yo llegué a tomar porque un día sí pude reclamárselo a mi madre viva. Le dije, mami, he descubierto que fui una niña abusada. Me abusaste. ¿Por qué? Porque me mandaban al colegio por la mañana y en la tarde me mandaban de oyente a la escuela pública. Entonces, yo tenía dos bultos, dos uniformes, dos loncheras. Nada más era de oyente que me mandaban. O eras que eras muy inicia. En la escuela pública a mí me tocó la famosa marifinga, cosa tan mala. ¿Qué es una marifinga? Sí, de la mano así agarrada, Unión por el Progreso, ¿era qué se llamaba? Sí, la alianza para... Alianza, una leche más... ¿Qué es la marifinga? Una cosa más mala. Bueno, sí, pero la trajeron a la Yankee, la invasión. Bueno, pues en ese tiempo yo estaba en la escuela pública y me daba marifinga. Muy mala. Eso lo preparaban como con una leche y le echaba... ¡Ay, más mala! Gracias, señor, por haberme hecho nacer en este siglo donde había muchas cosas buenas que comen. Sí, era de la unión, era de Alianza por el Progreso y se lo dije a mi mamá. Marifinga. Se lo dije a mi mamá y todavía se lo puedo decir, ella no viva, se lo puedo decir, fui una niña maltratada. Oye, entonces, ¿qué era la marifinga? La marifinga era como un cereal que trajeron los americanos después de la invasión del 65 y eso se usaba de comida en los... Se daba en las escuelas. Así como hay desayuno escolar, eso se lo daban a los niños en las escuelas. Bueno. Oye, entonces tengan ustedes un muy buen fin de semana. Ya nos juntaremos con ustedes el próximo lunes, si Dios quiere. Todo indica que seguiremos teniendo lluvias este fin de semana. Tome precauciones, por favor. Ya y después.